Buenas tardes, mi nombre es Yaquil Elena Santos, soy de República Dominicana. No aguanto más. Soy de República Dominicana, tengo nacionalidad venezolana, estoy en Nigeria, en Abuya. El padre de mis hijos me tiene secuestrada, no me tiene comida. Mire cómo está todo, mire la nevera cómo está, todo vacío. Tengo tres hijos, tengo tres hijos, mi niño de 10 años, mi niña, mi niña de 5 años, mi bebé de 6 meses. Le pido que me ayude, ese hombre me maltrata física, verbalmente, ayúdame, no quiere que tenga comunicación con nadie, que no hable con nadie, me tiene encerrada, estoy encerrada aquí las 24 horas, no salgo a ningún lado, no sé nada de idioma. Ayúdame, República Dominicana, una constitución, por favor. De la mujer, que me ayude, por favor, no aguanto más, estoy desesperada, ayúdame. Estamos mal alimentados, ayúdame, por favor. Mi niño, lo voy a perder. Depórteme, yo no soy de aquí, depórteme, por favor, ayúdame.